Puta, vean, vean, allí en redes sociales hubo un vato ahí en Twitter que hizo un punto, pero un buen punto respecto a esa ley de amnistía de mierda que quieren aprobar esa bola de buenos para nada inútiles que están en la asamblea legislativa. Está ahí y el tipo hace este comentario en contra de Nayib, diciendo que Nayib está diciendo de que no va a quitar el dedo del renglón y que él denunciando esa ley de amnistía y que los culpables tienen que ser castigados. Y el tipo está en Twitter, le contesta que él mismo, porque los videos ahí están, que dicen que por cierto ya los están borrando de YouTube, donde él mismo decía de que el papá, el papá de él le daba posada a los guerrilleros cuando bajaban. Les daba posada para que bajaran y ahí entraban en la casa y me imagino que ahí no hablaban de cosas buenas, por decirlo así. Así que indirectamente, o sea, directa o indirectamente, ese tipo Nayib Bukele y su familia están involucrados directa, indirecta, tal vez directamente el papá, indirectamente él también. Él está en esa bola de que deberían ser condenados. Si la ley de amnistía, si hay que castigar a alguien de la ley de amnistía, puta, la familia de Nayib Bukele tendría que salir involucrada por estarle dando posada a los guerrilleros. O sea, tanto guerrilleros como como gente en el ejército hicieron sus atrocidades contra gente que no tenía nada que ver. O sea, pero más el gobierno, más los soldados. Y entonces, si vamos a castigar a estos, si vamos a castigar a estos de que cometieron crimen, que cometieron barbaridades en la guerra. Por culpa, por boca del mismo Bukele. Se sabe que él apoyaba a los guerrilleros. Y si hay algo que condenar, y si hay algo que aplicarles la ley, pues él sería en la colada también. Él y su familia tendrían que ver, o sea, sacarían ahí terminación, así como en la lotería. O sea, y termina este tipo diciendo que Nayib es experto en escupir para arriba. Porque, o sea, puta huevo, es que tiene razón. Y es cierto, eso lo ha dicho él, eso lo ha dicho él. Están en YouTube, pero dicen que ya están borrando todos esos videos para, o sea, para que los pendejos sigan dormidos. Pues aquellos que pelean por él, pues aquellos que dicen, ay, que bendito Dios, Nayib ya va a venir a... Juegos, puta. Así que si se va a castigar a alguien, este, a esos involucrados en la masacre de los tiempos de la guerra. Nayib y su familia sacarían algo de terminación ahí. Por lo menos un poquito, pues. Gracias por ver el video. Gracias.